de acá nos vamos señores a romper el partido antes se decía de buen león buena la entrada la pelota que hay tienen todo para hacerlo van con el zapatazo no, no eres saliendo va a lo peor ¿qué es eso? dame eso marco ¿dónde está la...? vos vos no me toques el celular no, la concha de tu madre no me toques el celular yo no te toco el celular ¿vos que sos mongólico? no, en serio no, no me gusta que me toques el celular es privado eso ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida es que me da la risa en serio hay que ser tan equipo A ver, un poquito de respeto, joder, de jugar esas cosas no. ¿Quién vio con el campo que le quería pasar la pelota? No, es que tenés que ser imbécil para agarrar un oso, que le tengo que poner contraseña para que no me lo toquen. No, 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 no. No, 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 no.